Bienvenidos, mi nombre es Marianela Manelli y hoy en Clínica Jurídica voy a estar comentando un fallo de la Cámara Nacional Comercial, Sala C, sobre cumplimiento de contrato en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor. La actora, en este caso, promueve la demanda de cumplimiento de contrato a fin de obtener la entrega de un equipo de videoconferencia comprado a la demandada a través de la plataforma de Mercado Libre. Además, lo que reclama es la imposición de una multa por los daños ocasionados, es decir, lo que reclama es el daño punitivo. Algo para destacar en este caso es que la demandada no contestó la demanda y fue declarada rebelde. En primera instancia se rechaza la demanda promovida por la actora a efectos de obtener el cumplimiento del contrato y las sanciones punitivas. Para así decidir, el magistrado expuso que la accionante no calificaba como consumidor en los términos del artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor y desestimó en consecuencia el beneficio de gratuidad requerido en el escrito de inicio por parte de la actora. Por lo tanto, la sentencia fue apelada por la accionante y se agravia por dos motivos. En primer lugar, considera que se realizó una incorrecta apreciación del objeto de su demanda debido a que, a diferencia de lo que expresó el sentenciante, su pretensión no persigue el resarcimiento de daños y perjuicios, sino que el cumplimiento del contrato. Por otro lado, cuestiona que el magistrado haya excluido la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor al sostener que el producto no fue adquirido para su uso personal. Al respecto, refiere que el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor incluye como consumidor a la persona jurídica que adquiere o utiliza bienes como destinatario final en beneficio propio o social. El juez de Cámara en la sentencia destaca, como bien dije antes, que la parte demandada no contestó la demanda y fue declarada rebelde. En tal sentido, expone que la rebeldía constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración. Ahora bien, en cuanto a la normativa aplicable, el magistrado considera que resulta aplicable al caso la Ley de Defensa del Consumidor, por cuanto al artículo 1 de la misma establece que se considera consumidora la persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final. Es decir, que las personas jurídicas serán consideradas consumidoras siempre y cuando el bien o el servicio hubiere sido adquirido para su consumo final. El magistrado también lo que destaca es que luego de las modificaciones que sufrió la Ley de Defensa del Consumidor, lo que importa es que el sujeto adquiera los bienes y servicios no para renegociarlos sino para quedarse con ellos. Con respecto al incumplimiento del contrato, el artículo 975 del Código Civil y Comercial dispone que la oferta dirigida a una persona determinada puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. Por lo tanto, una vez aceptada la oferta por parte del destinatario, el contrato queda perfeccionado, lo que impide al oferente retractar la oferta si no es efectuada de manera simultánea. Por tal motivo, el magistrado consideró, según la prueba ofrecida por la actora, que la accionada incumplió con su obligación contractual de entregar el bien adquirido. Por otra parte, respecto al daño punitivo, el magistrado consideró que no existen elementos probatorios que autoricen para sancionar a la demandada, con el daño que reclama la actora. No basta entonces con que el proveedor haya incumplido con las obligaciones a su cargo, sino que es necesario también probar la concurrencia de una grave inconducta y requiere la verificación de dos extremos. Un elemento subjetivo, dado por el dolo o culpa grave, y un elemento objetivo, representado por el enriquecimiento indebido del que produce el daño. Por las razones expuestas, la Cámara Nacional Comercial Sala C hace lugar al recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, admite parcialmente la demanda iniciada por la misma, condenando a la demandada a hacer entrega, dentro de los 10 días de quedar firme este pronunciamiento, la cámara de videoconferencia solicitada por la actora. Muchas gracias y los invito a ingresar a rpar.com para ver todos los fallos de la semana.